Muy buenos días amigos, hoy es 28 de febrero de 2021, haciéndole acá un seguimiento a estas larvas que tenemos en una piscina de 2 metros de diámetro, con una profundidad de 45 centímetros de agua, hemos sembrado 7.000 larvas y ahí las pueden observar, las sembramos desde el día 25, y estamos notando una muy buena evolución, comen muy bien, tenemos una salinidad de 6, un amoní en 0, un nitrito en 0, un pH en 8.2, excelente, gracias a nuestro producto Estella Aquabacter, que nos controla todo lo que tiene que ver con amonios y nitritos, hasta ahora cero mortalidad, seguiremos informando de cómo nos ha ido con este ejercicio, gracias por su atención.